bienvenidos sean todos un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía mi gente muchísimo tiempo sin subir contenido de albion es un placer volver a subir contenido espero el apoyo de todos bueno vamos a lo que vinimos hoy les voy a explicar esto es para principiantes ok voy a comenzar guías específicas esto es para principiantes porque veo que la comunidad de alguien ha crecido mucho y hay mucha gente nueva así como muchos viejos se han ido ok yo se lo voy a hacer sencillo ya voy a explicar las temáticas las modalidades y cómo funciona el juego en diferentes vídeos así que ten pendiente no olvides suscribirse dan like y compartir el vídeo denle like por favor es muy importante pueden seguirme en tweets como r swag el rd con la r mayúscula como siempre bueno voy a comenzar a hacer live en twitch y vídeos tutoriales en youtube bueno vamos a lo que vinimos primero que nada bienvenidos sean todos buenas tardes buena noche buenas lo que sea donde sea que estés bueno mi gente amo el grano miren yo sé que muchos se van a preguntar cómo subo de arma cómo puedo subir las armas oa ver qué es esto qué es lo otro bueno estén pendiente los tutoriales primero que nada si le das a la letra b a la b mayúscula ve de burro ahí vas a ver que te sale esto que es esto este la rama este tu rama esto es lo que te indica todo lo que vas a subir todo lo que te puedes equipar o sea totalmente todo farmear craftear y todo aquí es tu árbol aquí está tu árbol ok pero aquí le dicen tabla del destino es otra cosa para que sepan bien tabla del destino empiezas aquí entonces esto te dice que puedes usar armaduras tier dos armas y así ok estoy acá esta rama se va distribuyendo tú no subes de nivel lo que hace es que recolecta famas y mientras vas recolectando famas vas desbloqueando los caminos de la tabla del destino ok entonces esto de aquí te dice uno de uno ok y esto dice 45 de 45 quiere decir que cuando agentes 45 de fama te va a liberar para poder usar los tier 2 una vez subas más vas a poder liberar aquí más tier 2 que ya estás en tier 2 aquí hay en vez de level 1 level 2 no aquí hay tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 5 hasta el 8 ok ahora antes en albion para lo que recién llegaron era hasta punto 3 el encantamiento era hasta el 3 ahora hasta el 4 ok bueno ya explicando eso aquí cuando llegas a 1315 de fama colectando ese tipo de fama vas a ir siguiendo desbloqueando dos formas de cómo saber cuánta fama que te falta para desbloquearlo puedes venir presionando la letra B y luego vas aquí y ves ahí donde va a ir subiendo cuando no está subido se ven así ve miren ve se ve así en esa animación cuando ya lo está desbloqueado se ve así una línea amarilla puedes venir a tu personaje clicar a tu personaje estado y aquí te dice cuánta fama tiene o sea ya yo tengo 11 millones solamente tengo seis días con esta cuenta ahora se sube muy rápido ahora se consigue mucha fama les recomiendo que se unan a un gremio ok yo estoy abriendo un gremio para nuevos viejos que quieran volver al juego que era jugar chill quieran hacer actividades y todo ese tipo de cosas el gremio se llama Excalibur ok el gremio se llama Excalibur así pero con un 3 Excalibur y nada son bienvenidos pueden aplicar los requisitos seguimos ok para tu poder desbloquear seguir desbloqueando el camino tienes que fijarte que necesitas porque ejemplo si quieres ser arquero tienes que ponerte el arco mientras más uses el arco va subiendo de nivel o sea en el nivel el tier que te puedes poner o sea ahora estás nivel el tier 2 es un arco tier 2 lo usa lo usa y cuando te desbloquee el tier 3 aquí te lo va a indicar tier 3 miren ve tier 3 aquí tier 3 y todo lo que puedes equiparte usando ese arco y de aquí se dividen las ramas esta es la rama genérica aquí arriba miren aquí arriba es genérico esto es genérico esta es la rama genérica ok cuando te preguntas a qué nivel está la genérica es esta del 1 al 100 pero según vayas subiendo y utilizando más el arco va a ir desbloqueando te dice que cuando está en 1 de 100 puedes equiparte los 4 cuando está en 10 de 100 te va a desbloquear al 3 te va a ir desbloqueando al 10 te va desbloqueando los tier 5 que son los rojos y habilidades pasivas y habilidades normales ok entonces aquí las armas tienen pasivas y las armaduras tienen pasivas y normales eso es muy bueno que lo entiendan según sigues subiendo si ejemplo tú sube esto 100 de 100 vas a llegar hasta el final y vas a tener todo desbloqueado y puedes tener todos los arcos hasta el tier 8 ok entonces eso tienen que entenderlo claro esto de acá siempre déjenlo desactivado al menos que ya sepan cómo funciona ok estos son los puntos de aprendizaje se van acumulando diariamente y estos puntos los puedes usar para avanzar un poco más rápido ok para avanzar un poco más rápido al utilizar las armas armaduras porque porque cuando llega a este punto se va llenando la experiencia de fama 33k necesito se va llenando la experiencia y cuando llega a este punto dice que por 9 puntos te sube un nivel ok eso tenganlo bien claro por favor para eso sirve esto de acá entonces no tienes que esperar cuando está aquí llega aquí esta línea no tienes que subirlo hasta arriba si quieres usar los puntos aprendizaje y te sube un nivel entonces cada vez que llega hasta ahí puedes subir claro siempre y cuando tengas puntos acumulados que es lo punto que te dice aquí aquí consume 9 cada vez va consumiendo más y más otra cosa muy importante es que entiendan que esta es la genérica y aquí está la especialización aquí es donde tú te especializas en el arco que quieres usar esto se llama ahora 800 de 800 ok pero son siete arcos diferentes 1 2 3 4 5 6 7 ahora aquí es diferente una vez lo llega al nivel 100 esto lo que hace es que te desbloquea estos bonos ok y te da la especie de especialización especial es la especialización en el arco vamos poner arco de combate ok entonces si subes todo ya eres maestro viene siendo como que eres un maestro que tienes todo y subiste todo otra cosa muy importante de sé que se van a preguntar por qué subir todos o alguien como así bueno mientras más arcos subas al 100 puedes equiparte arcos de tier más bajos y vas a tener un gran poder aquí el poder se llama ip ejemplo si te vas a zonas negras que son las zonas pvp o zonas rojas son zonas pvp en esas zonas si vas equipado muy vas a perder mucho si no sabes jugar entonces otra forma de que tú puedes economizar te y también hacer fama gan que aras en solitarias el duño de táticas es de la siguiente manera si subes todo al máximo y subes todos los arcos o la mayoría vas a tener con un tier 4 vas a tener poder que actualmente empezando como nuevo con un tier 8 tienes lo que hay con tu nuevo 0 después con un tier 8 18 18 plano o poner vas a tener 1300 ahora si tú subes las especializaciones que son esta de aquí arriba vas a poder hacer lo siguiente ponerte un tier 4 o un tier 5 2 1 4 2 cuando me refiero a 42 es éstas en estos son los encantamientos ok 4 1 4 2 4 3 4 y 4 4 en un 4 2 vas a tener 1200 de ip y cuesta menos lo puedes craftear tú mismo si quieres y no pierdes tanta plata si llegas a morir porque en arvion tienes que tener claro que una cosa es zona amarilla y zona roja luego voy a aplicar todo eso son amarilla y azul son zonas seguras no vas a perder nada zonas negras y rojas si vas a perder si te matan pierdes todo lo que llevas encima entonces todas estas ramas tienen la misma secuencia que tienen las demás aquí te va subiendo te va subiendo te va subiendo aquí si te equipas vamos a poner el mercenario vas a subir al mercenario y tienes la chaqueta de mercenario te va a descubrir todas estas chaquetas te desbloquea entonces una vez subes todas las chaquetas o sea tienes todas las chaquetas elige la que vas a usar y ahí vas dándole el rango de especialización ejemplo yo ahora mismo estoy subiendo esta yo les recomiendo a la gente que juega nuevo no subir todo al mismo tiempo y cambiarse tanto de wheels métanse en un gremio asesorense primero y ahí le van a añadir le van a dar depende lo que va a hacer la build correcta que llevas y tras subes esa tal cual ahora una vez ven esto aquí mire ejemplo esto aquí no tal 100 esto aquí se va a ver normal de color pero cuando brilla así de amarillo quiere decir que está haciendo 100 como ven aquí 100 de 100 entonces me puede equipar hasta el último nivel de armaduras y todo ese tipo de escudo lo que sea ahí te dice lo que le bloqueas bien ahora cuando llega al 100 de 100 se te abre estabilidad aquí estabilidad esta opción que es credit fama ok si lo puedes combate crédito de fama ok combate crédito de fama se obtiene al convertir fama nodos elegibles en tabla del destino los nodos elegibles tienen un botón a la izquierda de la de la de la barra de fama de que abre una ventana de conversación ok lo que quiere decir eso en poca palabra es que por dinero del juego dinero que juegas mientras vas jugando vas colectando el silver puedes cambiarlo por fama y recolecta famas más rápido por eso es bueno que todo el que entre nuevo por favor trate de conseguir lo que quiere ser en el juego eso le va a ayudar mucho y le vas le va a facilitar mucho la economía no van a gastar dinero sin necesidad no van a gastar silver sin necesidad ahora con el premium activado es mucho mejor que se puede jugar sin premium sí pero el premium es bueno porque te ayuda a subir un poquito más rápido te da más bonus de fama más bonus de todo ok y luego voy a explicar lo que es el focus y muchas cosas más bueno a ver qué más se me queda ok eso para eso para cambiar silver que tienes que tener buena economía cuando hagas eso porque consume mucho silver para cambiar silver por fama solamente aprietas aquí y pum ahí va subiendo si tú ya sabes lo que quieres ser y quieres usar todos los puntos de aprendizaje en una rama simplemente vas aquí y voy aquí y le doy seguir ven y ya está activo automáticamente los puntos de aprendizaje me lo va a dar aquí pero yo por eso le digo hagan lo manual para que no se le quede y después se confundan mucho ok eso lo que necesitan saber de la tabla del destino por aquí está el nivel de crafteo también aquí quita el farmeo crafteo cultivos aquí está la rama de crear las armas armaduras ven todo esto todo esto se va de bloqueando yo comencé a hacer hachas todo esto se va bloqueando ejemplo para yo poder subir hasta acá arriba me pide 28 28 de crafteo para subir el crafteo tiene que estar craftear mucho mientras más craftea más subiendo el crafteo vas depende lo que vayas crafteando farmeo por igual todo lo que vayas recolectando en recolección es lo que va a ir subiendo la rama poco a poco entonces ahí vienen para viene aquí llegaste a tier 3 entonces de aquí eso es refinar aquí tiene faga farmear que se está de aquí como ven lo tengo bajito no estoy farmeando estoy haciendo fama para subir will y specs de la gran hacha y todo llega hasta aquí abajo o sea y todo esto son ramas que te puedes subir a tu antojo todo todo tiene genérico y todo tiene especialización entonces es mucho contenido ok bueno chicos creo que hasta aquí llegó el vídeo de hoy esto es la tabla del destino espero que les sea de mucha ayuda recuérdense que para subir si quieres subir el arco tienes que usar el arco una vez de bloquear el arco 2 usas el 2 después usas el 3 después usas el 4 y así sucesivamente vas desbloqueando ok bueno mucha suerte en el juego bienvenidos sean todos al canal no olviden suscribirse dale like compartir y si están interesados y desean aprender junto conmigo y mi equipo y mi gremio pueden venir son bienvenidos todos el disco lo voy a dejar en la descripción del vídeo ok y el gremio se llama excalibur con un 3 bueno chau chau